1, 2, 3... Se están pintando los campos de verde El tiempo de aguas ya se va a venir Ya se están viendo nubes en el cielo Los primeros truenos empiezan a huir Anoche en un sueño yo anduve en mi tierra Las ganas que tengo de estar por allá Veía aquellos cerros, veía los arroyos Donde me paseaba en mi temprana edad Música Tierra consentida, ay cuánto te extraño Y rancho querido que no olvidaré Música Me siento orgulloso de ser de esa tierra Y revolcaderos que siempre amaré Música Allá están mis padres, también mis hermanos Para todos ellos canto esta canción Música Voy a abrir mi pecho para que ellos sientan Que siempre los llevo en mi corazón Música Cada día que pasas siento más la ausencia Pero si Dios quiere pronto volver Música Seres queridos que a diario me esperan Muy pronto con ellos de nuevo estaré Música Tierra consentida, ay cuánto te extraño Y rancho querido que no olvidaré Música Me siento orgulloso de ser de esa tierra Y revolcaderos que siempre amaré Música 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 Música